Les saluda Yarek Calloso desde el Centro de Medios del Ayuntamiento de París. Ya después de la ceremonia de inauguración, hemos platicado con algunas personas de la comunidad de aquí de Francia para saber su sentir sobre esta ceremonia y sin duda están muy orgullosos y orgullosas de haber presentado este espectáculo al mundo, uno de los momentos favoritos con las personas con las que platicaba cuando Zizou le entrega a Rafael Nadal la antorcha olímpica y de ahí se suben a un bote con Serena Williams, Carlouis, Nadia Comanechi y todas ellas y todos ellos como titanes, como capitanes de este barco. Y bueno, para mí uno de los momentos sin duda el encendido del Pepetero cuando comienza a sobrevolar en este globo aerostático a encender la ciudad de París. Pero bueno, me gustaría saber también cuál es el momento favorito de ustedes de la inauguración. Por favor, déjenos aquí en sus comentarios. Fueron cuatro horas, casi cuatro horas de toda esta ceremonia de apertura, así que seguramente van a tener un momento favorito. También quiero platicarles sobre la actividad ya de la delegación mexicana que arrancó acción este sábado y hubo ya algunas eliminaciones. Alejandra Zavala en el tiro deportivo ya tiene todavía otra oportunidad. Fue eliminada en los 10 metros pistola femenil, pero ella también va a competir en los 25 metros, así que solamente fue eliminada de esta prueba. También Miguel de Lara fue descalificado en los 100 metros pecho. Seguramente esta nota la encuentran en Grupo Reforma sobre el momento en el que da una patada un poco controversial que no estaba permitida. Y bueno, pero también Miguel de Lara todavía tiene una revancha más en los 200 metros pecho. Este nadador mexicano está haciendo su debut olímpico. Y Gibran Sea es gremista mexicano, bueno, desafortunadamente también fue eliminado. Pero Kenia Lechuga regia esta remera regia. Bueno, pues ella además de que ya es medallista mundial avanzó a los cuartos de final. Kenia, recordemos que está viviendo pues el mejor año de su carrera deportiva. Y a quienes ver este domingo, a quienes seguirles la pista, bueno, pues vamos a sacar la pluma y la agenda porque Alexa Moreno, la gimnasia mexicana, Atsiri Sandoval, Natalia Escalera estarán abriendo la participación de la gimnasia. Por primera vez México tiene a tres gimnastas en la historia de una justa deportiva de esta magnitud. Y ellas compiten en la primera subdivisión, es decir, a las 9.30 de la mañana, a tiempo aquí del centro de París, estarán arrancando. Simone Biles, sin duda, las estrellas estelares internacionales, pues también son importantes a seguir el equipo de tiro con arco femenil. Bueno, ya había comenzado participación, pero estarán disputando medallas y eso también hay que anotarlo en la agenda. En cuanto a las figuras internacionales, bueno, Rafael Nadal estará haciendo su debut. Son sus últimos Juegos Olímpicos. También este guiño que le hacen en la ceremonia de inauguración, cuando él en algún momento toma el relevo de la antorcha, estará compitiendo tanto en cicles como en dobles, en dobles con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Ya hizo su debut en estos Juegos Olímpicos. Recordemos que al serbio le falta el título olímpico de todo el palmarés que tiene, donde ya casi llega al centenar de títulos, bueno, es la única medalla de oro que le falta al serbio. Así que veremos si lo logra, que dicen ustedes, logrará Novak Djokovic coronarse en estos Juegos Olímpicos. Bueno, pues seguramente vamos a estar platicando más sobre esto. Y adelantarles que el lunes los medallistas mexicanos de otras competencias, bueno, tanto Kevin Merlin como Randall Willard, se estarán disputando medalla en los clavados en la prueba de la plataforma 10 metros sincronizada varoní. Bueno, esta es una final directa. Están las mejores ocho parejas. Así que veremos, hay que poner mucha atención, o sea, de adelante un poquito, por el cambio del uso horario y para que así vayan haciendo también su agenda. Y les agradezco seguirnos en esta cobertura. Prácticamente ya vamos a cumplir una semana aquí en París. Y todavía nos falta mucho, pero apenas vamos arrancando también acción. Así que no se olviden de escuchar los podcasts donde ya hemos platicado sobre Alexa Moreno, Alejandra Zavala, Kevin Berlín, Randall Willard, son las estrellas internacionales, el equipo femenil de Tiro con Arco, también el varonil. Y todos estos días vamos a estarles presentando un episodio más para que de alguna u otra manera se informen de la manera y la plataforma que prefieran. Y bueno, les saludo. No me despido. Nos vamos a seguir viendo en estos días. Y bueno, nos vemos pronto.